Saludo cordial para todos los televidentes de Magazine del Valle, muy amable, muchas gracias por siempre estar en sintonía de este canal. A esta hora tenemos comunicación con el doctor Rubel Rodríguez, senador de la República, y con Gustavo García, quien es el candidato que él está liderando a nivel del Valle del Cauca, pues poco es conocido. Vamos a hablar un poquitico de los dos. Doctor Rubel, bienvenido a Magazine del Valle, inicialmente pláceme saludarlo. Hace rato no tenemos la oportunidad de conversar. Inicialmente, ¿a qué se debe su separación de la U? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad que nos da a Gustavo García y a mí de estar en su importante programa. Le contesto en dos palabras. La verdad es que nuestra, o mejor, mi decisión de apartarme del partido de la U responde fundamentalmente a una incompatibilidad ideológica mía con ese partido. Es de público conocimiento que el partido de la U decidió declararse partido de gobierno, esto es partido decidido a respaldar todas las políticas del presidente Iván Duque. Yo reclamé siempre un partido independiente para poder hacer el control político que nos corresponde. Desafortunadamente, el partido de la U no lo hizo. El partido de la U se dedicó a defender en muchas oportunidades las equivocaciones del gobierno del presidente Duque. Y esa es la razón fundamental por la cual yo me separé de ese partido. ¿Y no aspira nuevamente al Senado de la República? Me imagino que a futuro tendrá algunas aspiraciones, gobernación o alcaldía. No, no, por ahora ese no es el plan. El plan en que estamos ahora es el de ayudarle a un amigo como Gustavo García a llegar al Senado de la República. Ese es básicamente mi propósito y no tengo ningún as bajo la manga como para expresarle a los televidentes y amigos de este programa de Nuer, porque no tengo ningún otro propósito hoy. Elegir fundamentalmente a Gustavo García al Senado de la República a esa tarea. Doctor Gustavo García, un gusto saludarlo. No tenía la oportunidad de conocerlo. Me imagino que así como mi persona, muchos habitantes del departamento del Valle del Cauca y de Cauca, este programa aparte de que sale en canal de televisión, también sale en las redes sociales como YouTube y Facebook. Para el conocimiento de los dos, soy youtuber con más de 19 mil suscriptores en la actualidad. Hablemos un poquitico. Gustavo García. ¿Quién es Gustavo García y por qué quiere llegar al Senado de la República? Bienvenido. Gracias, Enuel. Muy, muy, muy agradecido por la oportunidad de dirigirnos a todos nuestros cibernautas. Por supuesto, también a mi querido amigo el Senado, Roosevelt Rodríguez. Entonces, pues el nombre de Gustavo de pronto no ha sido muy recordado acá en el Valle, pero sí el de la casa política de la que yo provengo. Yo soy hijo de Guillermo García Real, el senador de Nariño, que sí es muy gratamente recordado porque hemos adelantado debates importantes en el Valle del Cauca. No solamente en el tema productivo, en el tema de los usuarios de los servicios públicos, frente a las altas tarifas. Por los debates sobre los precios del SOAP, que tanto preocupa a la gente que tiene su motico, que tiene su carrito en el Valle del Cauca. Y también por liderar debates importantes que continuaremos haciendo por el apoyo de ustedes y de nuestro amigo el Senado Roosevelt y los Vallecaucanos y las Vallecaucanas. sobre el alto precio de los peajes, sobre esas huacas que nosotros no sabemos para dónde se van esos dineros. Vamos a continuar en esa representación y vamos a hacer ese ejercicio si nos apoyan con el número 90 de la coalición Esperanza este 13 de mes. Hemos tenido la oportunidad de dialogar en varias oportunidades con el doctor Guillermo García Real, un gran senador del Partido Liberal. Usted hace parte de la coalición Centro Esperanza. ¿Por qué esa coalición? ¿Por qué no en el Partido Liberal? Los partidos tradicionales en general ya no están representando lo que la gente quiere. Y eso lo podemos ver en todos, en el Conservador, en el Liberal, en todos los partidos que estamos viendo, porque se apegaron a un gobierno que está más preocupado por mantener en este país a las derechas que por garantizar los derechos. Entonces, eso le ha hecho mucho daño a los partidos tradicionales. Por el contrario, por ejemplo, en el Partido Liberal, que nosotros siempre hemos militado, pues hoy en día estamos viendo que es una lista cargada de ñoños, de ñeñes, están los que han representado el apoyo al gobierno de Iván Duque, a las políticas de Carrasquilla, de Karen Abudinén. Nosotros no podemos identificarnos con eso. El día de ayer nomás ya identificaron que un senador de este partido es jefe de una banda criminal y capturaron a más de nueve individuos. Yo creo que uno tiene que tener coherencia entre lo que dice y lo que hace. Y precisamente por eso, como equipo, decidimos que el Partido Liberal no representaba el espacio donde nosotros deberíamos permanecer. Ahora bien, sí continuaremos, dependiendo de las ideas liberales, en la coalición de la Alianza Verde y Centro Esperanza, donde se encuentran también sectores importantes del liberalismo, como por ejemplo nuestra cabeza de lista, el doctor Humberto de la Calle, que fue el que me extendió la oportunidad, porque yo me conocí con él siendo asesor en La Habana del proceso de paz, fue quien me extendió la oportunidad de integrar esa lista. Entonces, vamos a continuar haciéndola en la defensa, por supuesto, de las causas de Guillermo García Realte, pero también a seguir los mandatos en temas de reforma a la justicia, reforma a la política y las discusiones trascendentales de un senador como Roosevelt Rodríguez que venía encarnando en la Comisión Primera del Senado de la República, a la cual yo deseo llegar. ¿Cuál es la trayectoria política de Gustavo García? Yo he sido consultor y asesor toda la vida, en el sector público, en el sector privado. He tenido la oportunidad de trabajar bastante aquí, de hecho, en el Valle del Cauca, en el sector privado. Pero puntualmente la experiencia que a mí más me gusta destacar de mi carrera es el tema de haber sido asesor en lo que fue el cierre del proceso de paz. Ahí tuvimos la oportunidad de trabajar con Sergio Jaramillo, con Humberto de la Calle, con Pac Per, con Rafael Pardo, con Juan Fernando Cristo, que era el ministro del Interior. Ahí hicimos una tarea muy importante que fue no solamente el cierre de ese acuerdo, sino también la coordinación, de acuerdo a las mesas del sí, con las mesas del no, y también lo que fue la implementación legal y constitucional del acuerdo. Ahí yo hice un curso importante, tuve una experiencia muy relevante en el tema del trámite legislativo, del trámite constitucional. Y yo creo que nosotros tenemos que también pensar que como jóvenes podemos asumir esa responsabilidad de llegar al Congreso. Por eso aprovecho esa experiencia para postularme al Senado de la República. Doctor Rubén Rodríguez, usted es el responsable que el doctor Gustavo García no solamente esté en el Valle del Cauca en campaña, sino que cuando ya esté posesionado como senador también traiga proyectos importantes para nuestro departamento. Claro, claro. Me he jugado todo lo que me queda a los restos para tratar de impulsar una voz muy joven, pero con muchísima responsabilidad en el Congreso de la República. Sobre todo el conocimiento que tengo de Gustavo me permite venir con confianza a cualquier parte del departamento y del país a presentarlo como nuestro candidato para llegar al Senado de la República. Lo que ha dicho se queda corto, Gustavo, para decir su trayectoria. Yo soy miembro de la Comisión Primera, lo fui en el periodo pasado, que fue donde adelantamos toda la aprobación de la normatividad de desarrollo de los acuerdos de paz. Gustavo demostró en todo ese proceso un conocimiento pleno de los asuntos legales y constitucionales para desarrollar esos acuerdos. Además de la responsabilidad que percibimos en Gustavo en cada uno de sus actos. De manera que, por supuesto, Enuer, que yo me juego todo por que Gustavo sea nuestro vocero en el Senado de la República. No solamente como vocero de nuestros intereses en materia de infraestructura, sino como defensor especialmente de la institucionalidad y de la paz, que es el patrimonio más importante que creo yo le hemos legado desde el Congreso a los colombianos. Doctor Gustavo, pues le cuento que usted tiene un gran aliado y un gran impulsador a nivel del departamento del Valle del Cauca, como es el doctor Lúlber Rodríguez. Recordémosle a los televidentes cómo se debe marcar para elegirlo a usted, Senador de la República, este 13 de marzo. Muchas gracias, Enuer. Lo importante es que reclamemos el tarjetón del Senado Nacional, busquemos el logo del girasol de Alianza Verde y Centro Esperanza y marquemos el número 90. Con esto nos estarán dando un apoyo a nosotros, que somos hijos del suroccidente colombiano, que queremos trabajar para la consolidación de la paz y porque este país empiece por fin, después de tantos años que el conflicto fue una excusa para centralizarlo, a mirar las regiones, a mirar los problemas de la reactivación económica, del desempleo, de la salud, que de verdad la gente necesita para poder subsistir. Creo que estamos en un momento muy difícil de nuestra vida, pero ese momento difícil es precisamente el momento del cambio. Por eso los invito a que nos acompañen del 90 al cambio. Muy amable al doctor Rupert Rodríguez, muy amable al doctor Gustavo García, a ustedes amables televidentes, muy amables, ahí les presentamos pues unas propuestas nuevas para que ustedes las tengan a consideración este 13 de marzo en las urnas, que es donde se decide quiénes serán los representantes de la Cámara y los senadores para el próximo periodo. Muy amables, muchas gracias. Gracias, Senua. Muchas gracias, Senua. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!